¿Qué reflexión haces respecto a todo esto? Los derechos humanos aquí no son respetados Los tratados firmados aquí no son respetados Aunque lo nieguen y mientan los buites del Estado Los derechos del niño aquí no son respetados Las mujeres y ancianos aquí no son respetados Los pueblos originarios aquí no son respetados Aunque lo nieguen y mientan los buites del Estado Encarcelas y asesinas y luego pides perdón Tu perdón es un insulto para toda mi nación Puesto a palas y promueves militarización Torturando a niños y mujeres sin compasión Paco argentino y chileno ya se han puesto de acuerdo Pa' reprimir y asesinar aunque cambie el gobierno Quisieron pacificarnos y conquistar el desierto La sangre y fuego vengaremos a nuestros muertos Marileo y Patricio González Asesinaros por un paco combate La violenta y que se ha dado por un paco rato La rena va a salir de ellos de comunicación Mi gente muestra de hambre para hacerse escuchar Libertad al inconoce el destino a Catrina Libertad para mi pueblo Que nos venga a luchar Los derechos del niño aquí no son respetados Los derechos humanos aquí no son respetados Los tratados firmados aquí no son respetados Aunque lo nieguen y mientan los buites del Estado Los derechos del niño aquí no son respetados Las mujeres y ancianos aquí no son respetados Los pueblos originarios aquí no son respetados Aunque lo nieguen y mientan los buites del Estado Huehuayn huehuayyyyyy Huehuayyyyyyyy Huehuayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Huehuayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Huehuayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy El pobre subida en la color de mi sangre es también es pura de tona en los tribunales Cuando tomo un traje me defraese nuestro pueblo a nuestras autoridades Puloncopu, Machi, Pulamue, Puben, y Bubu y Chiquete en muchos lugares Tortura aún cadena asesinados por los perros policiales Con golpe con violencia y abuso de poder El Estado chileno que era medramental A todo mi pueblo nace un mapuche que lucha cual mapu y quiere militarizar Para implementar la maldita central hidroeléctrica También la forestal, samonera, celulosa, podrida Que mata a los mares y los ríos con daño mental Justicia para los niños, tengo un cuicuín De yo llevo también, de picheo y anquileo Justicia por la alambiente, no me haré la baldez Justicia por la alambiente, no me haré la baldez Libertad para Saguete, no me saca y no hay Justicia para Brantón, que ahora te vuelve con Libertad para Facundo Bala Justicia para Patricio González y Luis Marileo Los derechos del niño aquí no son respetados Los derechos humanos aquí no son respetados Los tratados firmados aquí no son respetados Aunque lo nieguen y mientan los buitres del Estado Los derechos del niño aquí no son respetados Las mujeres y ancianos aquí no son respetados Los pueblos originarios aquí no son respetados Aunque lo nieguen y mientan los buitres del Estado No hay nada del Estado No hay nada del Estado Gracias por ver el video